Y ahí te voy Oaxaca, guerrero Traigo una braca con cuarenta caritas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de compas, en carta primera Te anuncia parranda por algún amor Si en la santa de oro, una traicionera Te entrega sus besos sin ver y condición Ya sé que me dicen que eres enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un tecado Me gustan las hembras, palabra que sí Y nos vamos hasta el Rodeo Guanajuato Para el señor Sergio Padilla ¡Puro Calipornia, compa! ¡Uh! ¡Ja, ja! Los cargos secretos de la magia negra Y huesos separados para enamorar Una buena suerita es la que me cargó Que nadie en el mundo Que nadie en el mundo me la de igualar Ahí les va, muchachos En mi despedida Un grito ranchero Olvida de Dios No se les olvide que toda la vida Quiere suma vida Al buen novedor ¡Suscríbete al canal!